La Represa es el título de una exitosa teleserie de Televisión Nacional y el escenario para un nudo de pasiones de ficción. Pero la realidad de la Represa de Colbún, que a 300 kilómetros al sur de Santiago se está terminando de construir, es más espectacular que la ficción y habla del esfuerzo de un país por conquistar su futuro energético. En este estrangulamiento montañoso, donde el río Maule se abre hacia el Valle Central, se ultima los trabajos del proyecto hidroeléctrico más ambicioso emprendido nunca por la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa. Faltan menos de 3 metros para la coronación de esta represa, que tendrá 118 metros de altura y sobre la cual pasará un camino pavimentado. Colbún no es una represa de concreto como la de Rapel, sino de tierra y rocas con una capa intermedia de arcilla impermeable. Así se procedió considerando que el lecho del río tiene un espesor de 60 metros. El material acumulado aquí equivale a 15 cerros Santa Lucía. Separado de la represa principal, por parte del cerro original, se encuentra el vertedero de concreto. Permitirá evacuar las aguas del Maule, incluso en su mayor crecida potencial, que según los técnicos se produce una vez cada mil años. El embalse Colbún inundará una superficie de 46 kilómetros cuadrados, constituidos especialmente por el lecho del río y terrenos agrícolas de mala calidad. Antes del 1 de agosto de este año, todos los pobladores que aún quedan aquí deberán desmontar sus casas y retirar todos los objetos y enseres que consideren de valor. Por favor, los propietarios han sido oportunamente indemnizados y Endesa ha construido viviendas para los moradores afectados. Son las últimas cosechas, las últimas frutas, los últimos choclos que aquí se cultivan. El lago artificial de 1.490 millones de metros cúbicos cubrirá todo, incluso a este cristo de brazos extendidos que durante meses verá el inexorable crecer de las aguas. Lejos de la nostalgia de un paisaje que desaparecerá para siempre, creando otro lacustre de gran belleza turística, está ubicada la bocatoma horadada en la roca. Aquí se iniciará el paso de una formidable tromba de agua. Luego de viajar por un túnel profundo de suave pendiente, el agua se precipitará por el llamado pique de presión, túnel vertical de más de 90 metros de altura, forrado en hormigón y blindado con acero en su parte final. La columna de agua y su gigantesca fuerza milimétricamente controlada accionará dos generadores para producir 400.000 kilovatios de electricidad. Las turbinas comenzarán a ser instaladas en esta catedral interior de 90 metros de altura, excavada en la roca viva. Las domadas aguas del Maule serán evacuadas por un canal de casi 3 kilómetros para llenar el embalse de Machicura, otro lago artificial, y ser nuevamente utilizadas para generar 90.000 kilovatios de electricidad. Las centrales de Colbún y Machicura funcionarán juntas en una serie hidráulica. Luego del último procesamiento hidroeléctrico en la central Machicura, las aguas ya liberadas de su potencial permitirán mejorar el riego de 330.000 hectáreas e incorporar al regadío a 125.000 más. En una segunda etapa, los ingenieros de Endesa quieren seguir explotando al máximo los recursos del río Maule y de esta misma represa de Colbún. Se estima que podrían instalarse otras turbinas para generar 400.000 kilovatios adicionales de electricidad. Asimismo, se incluiría la construcción de Chiburgo, una central ubicada junto a Colbún. En total, solo el complejo Colbún-Machicura-Chiburgo podría estar generando a fines de esta década cerca de un millón de kilovatios de electricidad, es decir, más de un tercio de toda la energía eléctrica actualmente producida en Chile. La puesta en servicio de la primera etapa de este complejo hidroeléctrico está prevista para abril del próximo año y los trabajos avanzan a un ritmo conjunto y en los plazos estipulados. Maquinaria refinada, enormes camiones tolvas, millones de toneladas de cemento, decenas de miles de kilómetros de cables de acero, equipos computarizados de construcción, tecnología hidroeléctrica de punta y 4.200 trabajadores actuando en compañías contratistas chilenas y extranjeras estrictamente supervigiladas por Endesa, están incorporados en esta obra colosal que tiene un costo de 1.350 millones de dólares. El complejo Colbún-Machicura-Chiburgo es, junto a la carretera austral, al desarrollo de ferrocarriles, a la construcción de la carretera panamericana y el metro, uno de los proyectos históricamente de mayor inversión realizados en el país y seguramente de mayor impacto en el futuro económico de Chile.